Hola, ¿cómo están? Creo que es el día perfecto para levantar la cámara. Ya los he extrañado muchísimo. Les cuento que estamos en Memorial Weekend. Cristal salió a cortarse el pelo. Yo estoy preparando algunas cositas para llevar a la casa de mamá. Aquí tengo unas frutas, unos quesos, unas papas para freír, cristal. Acá se agarró toda una caja de modelo que está en el refrigerador para que se nos pongan frías, frías, frías. El plan es hacernos unas hamburguesas. Así que aquí tengo tomates, mayonesa, pickles. ¿Quieres decir hola, Pixie? Y acaban de cortarle el pelo a la Pixie. La bañamos. Miren. Hola, baby. Hi, baby. Hola. Hola, baby. Y yo, como siempre, súper cómoda. Les enseño mi outfit de hoy. Como le digo a Cristal, esta blusa es exactamente color a mi piel. Aquí tengo unos shorts súper lindos. Y sí. Miren quién ha llegado a casa con nuevo corte de pelo. ¿Cómo te quedó, amor? No ha cambiado absolutamente nada. Estaremos tomando la cámara hoy. ¿Qué te parece? Quiero probar aquí. What do you think about turning on the camera today? ¿Emocionada? Acámos. Un 10. 10 out of 10. ¿Cuántas cervezas vas a tomar hoy? I don't know. It's a party. No sé. Creo que esto es de qué? ¿De 24? Oh, para your mom. Sí, para mi mamá, para mi hermana. Oh, sí. ¿Hasta para la abuela? She likes these. Yeah. She just doesn't like my experimental tips. Yeah. That should be the bread. Así que termino de poner todo en las bolsas para salir corriendo. Vamos a casa de mi mamá. Oh, no. Wow, qué bonita. ¿Qué no fue parte de la... The gift card, no? Oh, the money and the gift card, yeah. Hemos llegado a la casa de mi madre. Cristal ya se ha tomado como unas dos cervezas, ¿verdad, amor? ¿Cómo te sientes? Estábamos sentadas en el garage y miren qué colorada está porque dice que tenía mucha calor. You're hot. It was a hot flash. Muchazo de calor. Mi mamá y Laura en el en vivo. Mírenla. Mi mamá se está preparando para una quinceañera y miren qué lindo ha acomodado la yarda. Acá también ya puso cemento. Aquí había muchas piedras blancas y todo se mira muy lindo, ¿verdad, amor? Es porque me voy a bailar. I need that dance floor. Oh, necesitas la pista para bailar, ¿verdad? Así que les muestro qué linda está quedando la yarda de mi madre. Si recuerdan, aquí en esta sección había pura piedra blanca. Casi como aquí, ¿verdad? Ahora, miren, ya puso una fuente. Ya tiene aquí piedra negra. ¿Quién llega por acá? ¿Qué pasó, papá? ¿Cansado por tanta piedra negra que puso, verdad? Todavía tiene que terminar una sección. Miren ahí el carro que tiene la troca con pura piedra negra. ¿Ves la pared? Miren, ya llegan los pájaros a la fuente para tomar agua. ¿Quién te la regaló, mam? Me la regaló Julie Skobdak. Oh. Miren, dicen que yo soy la reina de YouTube. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ok, vamos a tomar una foto. Una, dos, tres. Preparando unas hamburguesas Chef Cristal de Jackson. ¿Verdad? ¿Tienes hambre, verdad? Ya tenemos muchísima hambre, chicos. Mucho hambre. ¿Tienes que comer hasta las 7 de la mañana? Es correcto. Almozamos a las 7 de la mañana. Ya son las 6 de la tarde porque estamos esperando a mi hermana Liz. Pero acaba de llegar, así que a comer. Preparamos unas papas fritas. Ana hizo un arroz bien rico. Si quieren la receta, vayan a su canal de ello. Porque en el mío nomás van a encontrar arroz verde. Este fue el resultado de esta hamburguesa. ¿Cómo es? Me muero de hamburguesa. Me muero de hamburguesa. You gotta take the first bite. Mi plato tiene papas fritas que ya están sazonadas. ¡Dame, pf! Yo no estoy cocinando así, venga. First bite, first bite. Primera mordida. ¿Cómo es? Buen. ¿Está rico? Hicimos un rico, rico barbecue. ¡Vamos a dar la vuestita! ¡Ya está llorando! ¡Sí! ¿Cómo quieres decirle bye al vlog? ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no! ¡Adiós! ¡Adiós!